Bienvenidos al canal MMFTutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrFolegan. ¿Sois así dos lectores de libros en papel? ¿Y no os atrevéis a dar el salto al formato digital? Bueno, pues hoy os traigo la aplicación llamada Adobe Digital Editions con la que podremos acostumbrarnos a utilizar los ebooks tanto en nuestro PC de sobremesa como en nuestro portátil sin necesidad de tener un reader a nuestro alcance. Bueno, pues como siempre, ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompañadme! Con Adobe Digital Editions podremos leer libros digitales en formato ePath o PDF a través de nuestro ordenador sin necesidad de tener un reader a nuestro alcance. También nos servirá como plataforma de ebooks en préstamo de muchas bibliotecas públicas, siendo la descarga similar a una compra de un libro digital en línea, exceptuando el proceso de pago que en este caso nos realizaremos. También nos servirá como gestor de nuestra biblioteca de ebooks. Podremos añadir también marcadores y notas. Y lo más importante, nos facilitará una lectura muy cómoda, pudiendo aumentar o disminuir el tamaño del texto. Para hacer la descarga os dejaré en la descripción del vídeo la dirección que nos derivará a la página oficial de Adobe del programa Adobe Digital Editions. Para hacer la descarga simplemente vamos a la sección que pone Download, presionamos y nos va a derivar a otra página en un momentito. Tiene que cargar un momento. Vale. Nos abrirá esta página donde podremos hacer la descarga en nuestro equipo. Aquí tendréis la posibilidad de poder hacer una descarga para instalar en un equipo Mac o en un Windows. Cuando se haya realizado la descarga nos dejará un instalador como este que veis aquí. Nos ponemos sobre él, botón de la derecha y nos vamos a donde pone Ejecutar como administrador. En el caso de que os aparezca el control de cuentas de usuario le dais que Sí. Si no os directamente se os abrirá esta ventanita. Aquí tenemos que acertar los términos de la licencia marcando la casillita. Le damos en Siguiente. Lo que es muy importante es que no quitemos esta casilla de aquí de asociar tipos de archivos. Esta la debes dejar siempre. Vale. Para no tener problemas de comportamiento con algún archivo. Le vamos a dar en Siguiente. Aquí es donde podremos cambiar la carpeta del directorio. Yendo a la sección Examinar. Yo lo voy a dejar por defecto aquí. Y le voy a dar en Instalar. Y ahora empieza el proceso de instalación que dura muy poquito. Y lo único que hay que hacer es darle Cerrar. Una vez se ha cerrado la ventanita se nos tiene que abrir la aplicación. La primera vez no tendremos ningún ebook en la biblioteca del programa. Simplemente nos vendrá una introducción de Adobe de cómo se utiliza. Para poder leer la introducción es simplemente pulsar doble clic sobre la miniatura. Y se nos abrirá el espacio donde vamos a poder leer. Antes de empezar con las opciones que nos ofrece Adobe Digital Editions. Como muchos de vosotros no tendréis ningún ebook en vuestro sistema operativo. Lo que vamos a hacer es una descarga de un libro gratuito. Ahora lo que voy a hacer es cerrar la aplicación. Es recomendable siempre que la cerréis para hacer una descarga. También os voy a recomendar una página que se llama Feedbooks. Donde podréis descargar libros tanto de pago como de dominio público gratuito. Y yo he elegido uno que es el de viaje al centro de la tierra de Julio Verne. Un clásico que es de dominio público a través de Feedbooks. Lo único que debéis de hacer para hacer una descarga de este tipo gratuita es ir a la pestaña donde nos ponga descargar. Pulsamos sobre él y nos abrirá una ventanita que nos da dos opciones. Guardar el archivo o abrirlo directamente con Adobe Digital Editions que nos lo da como predeterminado. Debemos dejar marcada la casillita. Le damos en Aceptar. Tras la descarga se nos tiene que abrir el programa Adobe Digital Editions con la ventanita del libro que hemos descargado. En este caso es viaje al centro de la tierra. Otro paso muy importante es para agregar nuestro libro a la biblioteca de Adobe Digital Editions. No os he mencionado anteriormente que cuando instalamos Adobe Digital Editions se nos crea una carpeta en mis documentos llamada My Digital Editions. Donde se nos irán añadiendo los libros de nuestra biblioteca de ebooks. Para poder añadirlo a la biblioteca tenemos dos opciones. O este icono que veis aquí de copiar en la biblioteca o directamente yendo a la biblioteca se nos abrirá esta ventanita donde nos dirá si queremos copiar. Si no queremos que nos vuelva a salir este cartel en la próxima vez la marcamos. A mi me gusta dejarla desmarcada. Y le voy a dar en copiar en biblioteca. Desde este momento la descarga que hemos hecho se nos habrá agregado a la biblioteca y nos habrá aparecido una miniatura más. También como os he mencionado anteriormente Adobe Digital Editions nos hace de plataforma para poder descargar libros en préstamo. Ahora os voy a hacer un ejemplo de cómo procede. Vamos a volver a cerrar la aplicación y esta vez me voy a dirigir a una página de una biblioteca pública de mi localidad. Donde la biblioteca nos permite hacer descargas de libros digitales. Esto vosotros tendréis que ir comprobando y a ver si cerca tenéis algún sitio que podáis haceros socio de la biblioteca para poder hacer las descargas. Yo voy a elegir uno cualquiera. En este caso ha elegido el cumpleaños secreto. Y vamos a dar en la sección donde pone tomar en préstamo. Esto se nos ha añadido a nuestra cuenta personal para poder verlo a través de online o incluso poder hacer la descarga. Yo ahora me voy a ir a mi sección. Y nos va a dar la opción de poder descargar el libro. En esta sección voy a dar en descargar y voy a confirmar la descarga. Aquí nos indica un poco que lo podríamos leer online. Pero yo quiero leerlo a través de mi gestor de libros digitales. Y volvemos a abrirlo directamente con Adobe Digital dando en aceptar. Volver a hacer la descarga y en unos segunditos nos tiene que abrir Adobe Digital Editions. Se está descargando el contenido porque es un archivo diferente y veréis que vendrá ahí etiquetado de otra forma. Tarda un poquito pero como podéis ver ya lo tenemos aquí descargado. Funciona de la misma manera pasando la ruedecita del ratón y podremos ir leyendo. Y para volver a darlo a la biblioteca simplemente es de la misma forma. Yendo hacia la biblioteca y ya lo tenemos agregado. La etiqueta que aparece no me parece como nuevo sino que tengo 20 días para poder leerlo. Al cabo de los 20 días este archivo ya no podré abrirlo y no podré seguir leyendo. Sino que tendré que volver a ir a la biblioteca y volver a descargarlo. Ahora para los que tengáis un e-reader a vuestra disposición vamos a utilizar Adobe Digital Editions para añadir los libros descargados al e-reader. Lo primero que debemos hacer es conectar el e-reader a nuestro ordenador a través de un puerto USB. Encender el e-reader y si tenéis libros añadidos en vuestro e-reader, si ya lo habéis utilizado anteriormente, debéis acceder al modo de transferencia de datos para que la biblioteca del e-reader se añada a la biblioteca de Adobe Digital Editions. Deberemos esperar un rato a que los datos se vayan cargando en Adobe Digital Editions. Como veréis, en cuanto lo hayáis conectado, veréis que se os ha añadido un dispositivo en esta zona. Vamos a pulsar doble clic sobre el dispositivo y veréis como se van cargando todos los libros que hay dentro del e-reader. Debemos tener un poco de paciencia y dependiendo de los libros que tengáis en el e-reader os tardará un tiempo. Una vez se me han copiado todos los archivos a Adobe Digital Editions, lo que tenemos que hacer es seleccionar los que queremos añadir a nuestra biblioteca. Yo por ejemplo voy a elegir este y este y me voy a poner sobre uno de ellos pulsando el botón de la derecha y le voy a dar en copiar en equipo dispositivo y voy a seleccionar equipo. Pulso sobre ello, hará un pequeño proceso de la copia de los dos libros. Y para ver si se ha agregado a la biblioteca de Adobe Digital, vamos a todos los elementos. Y los tenemos aquí ya copiados a nuestra biblioteca. Ahora vamos a hacer a la inversa. Vamos a copiar un archivo que tengamos en Adobe Digital Editions en la biblioteca y lo vamos a agregar a nuestro dispositivo. Para autorizar el equipo nos vamos a ir a ayuda y vamos a seleccionar autorizar equipo. Pulsamos sobre ello y nos va a abrir esta ventanita. Necesitamos crear una ID de Adobe. Aquí tenemos una sección que nos puede derivar a la página para crear el ID, pero en muchas ocasiones da errores. Yo os voy a dejar en la descripción del vídeo otra dirección, que será esta, para poder registrarnos y crear una ID. Aquí lo que vamos a hacer es poner nuestro nombre, si queremos, y un apellido también. Aquí vamos a poner el correo electrónico al cual queremos vincular y vamos a crear una contraseña. Vamos a poner la fecha de nuestro nacimiento. Aquí si queremos obtener productos y servicios de Adobe, la podéis marcar. Yo simplemente marcaré que he leído y acepto las condiciones de uso y me voy a registrar en la sección donde pone registrarse. Pulsamos sobre ello. En ocasiones, cuando hemos intentado crear nuestra idea de Adobe, nos da un error de la página como diciendo que no se nos ha creado correctamente. Para poder comprobarlo, lo que vamos a intentar es entrar con los datos que hemos puesto. La mayoría de las veces os funcionará. Lo único que voy a hacer es añadir la contraseña. Voy a quitar pertenecer y voy a dar en iniciar sesión para comprobar si se me abre mi ID de Adobe. Esta ventanita la voy a cerrar. Esperamos un momento que cargue. Efectivamente, aunque me dio un error, funciona y está operativa mi ID. Lo único que necesitamos saber es exactamente cuál es la ID y en mi caso es el correo electrónico. Vamos a minimizar la ventana y nos vamos a ir a la ventanita de autorización del equipo. Debemos tener seleccionado, para poder autorizar el equipo, el proveedor con el Adobe de ID. Vamos a poner nuestra ID primero. Vamos a pegar y ahora vamos a copiar la contraseña. Vamos a pegar y ahora nos vamos a dirigir a donde pone autorizar. Presionamos y en unos segunditos, si el aire es correcto, se tiene que haber autorizado el equipo. Simplemente le vamos a dar en OK. Una vez tengamos autorizado el equipo, lo que debemos hacer es autorizar nuestro dispositivo. Nos vamos a situar sobre el dispositivo. Esperemos un momento a que cargue. Una vez ha cargado, vamos al engranaje que veis aquí en la parte superior. De opciones del dispositivo y nos vamos a autorizar dispositivo. Presionamos sobre él. Nos abrirá esta ventanita donde nos da elegir el dispositivo con el ID que queremos autorizar. Debe estar marcada esta opción y vamos a dar en autorizar dispositivo. En unos momentitos lo tendremos autorizado. Simplemente es darle en OK. Ahora ya podemos ir a todos los elementos y elegir el libro que queremos agregar a nuestro Air Leader. Nos situamos sobre él. Pulsamos botón de la derecha y nos vamos a copiar en equipo dispositivo y seleccionamos nuestro dispositivo. En este caso, Walden MiBook. Presionamos sobre él y habréis visto que se ha abierto una ventanita y nos lo habrá agregado a nuestro Air Reader. Lo único que nos queda comprobar es que se haya añadido correctamente a nuestro Air Reader yendo al explorador de archivos. En ocasiones, os encontraréis que a la primera no se ha quedado cargado en el Air Reader y lo que debéis hacer es volver a hacer la misma operación hasta que salga una ventanita en la que os pida reemplazar el archivo que ya existe en el Air Reader. Ahora os voy a explicar un poco en qué consiste el programa. No va a tener muchas opciones, pero cumple con creces con lo que es tener que leer un ebook o libro digital. Para elegir el libro que queremos leer, simplemente es hacer doble clic sobre él y nos abrirá la ventana en donde podremos leer. Una parte muy importante es que con la ruedecita del ratón podemos ir pasando las páginas. Es una manera muy sencilla de poder pasar las páginas. También en la barra que veis aquí abajo, también podéis ir pasando las páginas. También otro aspecto importante es el tamaño de las letras. Eso lo podréis modificar yendo a esta sección de aquí arriba donde veis dos letras A, pulsando sobre él y eligiendo el tamaño de la letra que queremos. A mí una de las que más me gusta es la extra grande. Y pasando las páginas, igualmente, la ruedecita del ratón o cualquiera de estas opciones que os he enseñado anteriormente de la barra inferior. También para añadir un marcador y poder seguir leyendo en el último punto es esta banderita que veis aquí arriba, que es para crear un marcador. Si pulsamos sobre ello, nos aparecerá una banderita más grande en color rojo que nos dirá que este es el último punto donde hemos estado leyendo. Incluso, si cerramos la aplicación y la volvemos a abrir, nos abrirá con la última lectura que hayamos guardado. Ahora se nos abrirá, un momentito. ¿Veis? La última lectura que hayamos hecho se nos va a quedar el marcador. También, para poder acceder a los marcadores y a un índice de los capítulos del libro, podéis dirigiros a esta pestañita que veis aquí, donde pone mostrar ocultar panel de navegación. Vamos a abrirlo y se divide en tres secciones. La primera es donde tenemos el índice con todos los capítulos del libro, que podríamos acceder a cualquier capítulo desde presionando sobre uno de ellos. Debéis de tener en cuenta que si es un archivo EPUB vais a tener aquí el índice de los capítulos, pero si es un archivo PDF no vais a poder hacerlo. No os va a aparecer ningún índice con los capítulos de dicho libro. Esta sección, la de en medio, es la de los marcadores, donde os aparecerán todos los marcadores que hayáis añadido en este EPUB. Por ejemplo, si vais a otro libro, por ejemplo este, que es un archivo PDF, como veréis no hay ningún índice de libros. Y los marcadores que están creados son los que se han hecho en este mismo EPUB. También vamos a poder crear notas, y de una forma muy sencilla, que se nos irán añadiendo también en la sección esta de los marcadores. Para crear una nota, con el botón izquierdo del ratón subrayamos la palabra que nos interesa, pulsamos el botón de la derecha del ratón, y podemos elegir entre resaltar y añadir nota de texto. Presiono sobre añadir nota al texto, y pongo el texto que quiero. Para cerrar la ventanita, pulsamos este botoncito que vemos aquí, y como habéis podido comprobar, se nos ha añadido una notación en la sección de los marcadores. Para poder eliminar tanto un marcador como una nota, pulsamos sobre lo que queremos eliminar, nos vamos a esta ruedecita, pulsamos el botón, y podemos o volver a editar la nota, o eliminar los seleccionados. Desde ese momento, la nota nos ha desaparecido. Y ahora ya, para ir terminando, vamos a cerrar el panel de navegación, y os voy a explicar que también podemos buscar, tenemos un buscador de páginas. Por ejemplo, si yendo a la sección lectura, nos vamos a donde pone ir a página, nos aparecerá esta ventanita, y podemos elegir la página que queramos buscar, por ejemplo la 210. Pulsamos OK, y nos da directamente, como podéis comprobar aquí abajo, que estamos en la página 210. También tenemos la opción de este recuadro de búsqueda, en la que podemos buscar por palabras. Vamos a poner una palabra, por ejemplo, naturaleza, y le vamos a dar al intro, y nos va a buscar la palabra naturaleza allí donde la vaya encontrando. Pulsando las búsquedas, la flechita de búsqueda anterior y siguiente nos va a dar todas las palabras naturaleza que vaya encontrando a lo largo de las páginas. También tenemos para buscar, para ver a pantalla completa, y es pulsando este botoncito de aquí. Para salir de la pantalla completa, volvemos a pulsar sobre ese botoncito. Ahora vamos a ir a la sección de la biblioteca, y también tenemos otras opciones, pulsando sobre una de las miniaturas y pulsando después el botón de la derecha, que nos da unas cuantas opciones como buscar la información del elemento, donde nos pone una serie de datos, tanto de la edición, bueno, que puede ser interesante también para algunos. También podemos quitar de la biblioteca, o incluso copiar a un estante. Los estantes son esta sección que veis aquí, que podemos crear los estantes que queramos. Por ejemplo, voy a pulsar el signo más y voy a crear un estante nuevo. Pulso el botón de intro, y ahora me voy a la sección todos los elementos, pulso sobre este que he sacado de la biblioteca, y me voy a poner copiar a estante, y voy a elegir el de la biblioteca. Ahora tengo una sección, biblioteca, donde tengo todos los libros que haya sacado de la biblioteca. Y ya para ir terminando, os debo decir que estos estantes no se pueden eliminar, así como los que creemos que sí que se van a poder eliminar, o modificar, pulsando sobre ellos, en la ruedecita, eliminar o cambiar el nombre del estante. También, en la sección biblioteca, podemos alternar entre ver las vistas en miniatura, o ver como una lista. Así os quedaría, más o menos, cuantos más libros tengáis, por eso más irán apareciendo aquí. Debo deciros que en próximos tutoriales os enseñaré otro programa con el que podremos añadir miniaturas a nuestros ebooks, y que nos quedará una biblioteca, la mar de chula, todo con vistas en miniatura, y que no aparezcan letras así, porque hay muchos archivos que vienen en formato PDF, y que no vienen con la carátula del libro verdadero. Bueno, con esto hemos llegado al final del tutorial, se me ha alargado más de lo que esperaba, pero bueno, creo que puede ser útil, y que os puede agradar a todos vosotros. Pues nada amigos, me despido, hasta el próximo tutorial. Adiós. Adiós.